Lo de la hoja de ruta, lamentablemente este gobierno ya está terminado, no es cierto, le queda muy poco tiempo y lo que vamos a hacer es presentar, estamos comprometiendo a los equipos de los futuros candidatos para poderles presentar este aporte de federación, que es la hoja de ruta de un plan nacional de exportaciones en donde soñemos con que se creen nuevos sectores de exportación, que nazca un nuevo sector, por ejemplo similar al floricultor que nació con el ATPDA y el apoyo de los Estados Unidos hace 30 años y ahora genera 800 millones de dólares. ¿Por qué no soñamos de que el día de mañana exportemos, no sé, la adubilla? Que la adubilla represente mil millones de dólares de exportación, que la maracuyá sea mil millones de dólares de exportaciones para el país. Es decir, tenemos que trabajar muy fuertemente en eso, estamos comprometiéndoles a cada uno de los candidatos que se van a lanzar para que nos escuchen, nos den el tiempo y nosotros poderles aportar esta hoja de ruta que es del inicio de elaborar un plan nacional de desarrollo del sector exportador que debería ir de aquí a unos 20 años y que nos permita soñar en un Ecuador en que las exportaciones no petroleras superen 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1 al sector petrolero porque de esta manera tendremos empleo sostenible y crecimiento sostenible en el Ecuador.